Ya que usted mencionó eso, mi próxima pregunta era, una de las preocupaciones más grandes que tienen los residentes en el sur de la Florida es el tráfico, y en el condado Miami-Dade el tráfico no es fácil. Los peajes, se están quejando mucho de los peajes. Lo que está ocurriendo en el Palmetto, que le han puesto peajes al Palmetto, añadiendo carriles expresos, muchas personas se quejan de que no pueden bajarse en ciertas áreas, como Hialeah, la misma 36 calles que lleva la persona al aeropuerto internacional de Miami. Sobre el tráfico, ¿qué visión tiene? ¿Más carreteras, ampliar las vías o, como hay personas, políticos que dicen, no, mi visión es trenes y buscar la forma de mover a las personas? ¿Cuál es su visión? Una combinación, pero como tú sabes, los peajes es problema del MDX, no es un problema de la ciudad de Miami. Entonces yo creo que la habilidad de lidiar con el condado y lidiar con el Estado, resolver todos estos problemas. La habilidad de tener una voz fuerte en esa comisión, en ese distrito, para poder recoger el teléfono y hablar con el alcalde Jiménez, y decirle, hace falta que me restaure la ruta 6 en este distrito, para poder hablar con el gobernador o hablar con el presidente del Senado, y decirle, hace falta resolver este problema. Trabajar en equipo con el gobierno estatal, el gobierno condal, y el gobierno de la ciudad, juntos, para coordinar ese esfuerzo, para resolver el problema tan grave que tenemos en la ciudad de Miami, y en todo el condado de transporte. Pero, ¿dónde pondría usted el énfasis? ¿En lo que son las carreteras o en buses y trenes? Una combinación, en el caso, por ejemplo, de este distrito, uno de nuestros distritos serían los buses. Claro, las paradas de guaguas son importantes, no tienen techitos, no tienen banquitos. Las guaguas son muy importantes en este distrito, y como voy a representar este distrito, creo que debe ser mi prioridad. No en trenes. Ninguna persona en este distrito usa un tren. Las personas mayores no usan el tren. En votar el dinero no hace falta, y como comisionado en este distrito voy a asegurar que el dinero se gasta donde tiene que gastarse en los buses, en los autobuses, en las paradas de guaguas, en los techitos, para que las personas sientan cómo expandir el sistema de trolley. También, cosas importantes para las personas de este distrito. Miguel Ángel, ¿usted? Bueno, para empezar, yo he prometido que voy a reemplazar la ruta número 6 que quitaron el año pasado con los trolley. Quiero poner más trolley en el distrito, y que corran los domingos también. Estoy de acuerdo, es una combinación de cosas, y poder negociar con el condado y con el gobierno federal, y hacer una combinación de cosas, de más ampliar las carreteras, más transporte público, pero que sea eficiente, porque tenemos algunas veces rutas de guagua que no se están usando, y retiraron la número 6, creo que por esa misma razón. Entonces, los trolley es una alternativa que se puede hacer más eficientemente, correr más trolley a la misma vez, y usar el sistema más eficiente que lo hemos estado usando, como una guagua grande, que la mitad de la gente no la montan, y está gastando el espacio. Poner doble trolley por una guagua, para mí hace más sentido, del fondo de los contribuyentes. ¿Qué postura tienen ambos? Voy contigo, Día de la Portilla, en cuanto al Miami Freedom Park, donde se planea construir un hotel, centro comercial, y el estadio de fútbol, soccer. Si tuviera que firmar un contrato hoy, no lo firmo, porque no tengo los detalles del contrato. Yo creo que las personas pensantes tienen que ver y analizar. Hace falta un estudio de transporte, hay que ver cuántos alquileres van a pagar a la ciudad. Siempre voy a negociar a favor del contribuyente, de las personas, que siempre hay que proteger, como siempre he hecho toda mi vida, como dice en el Senado, lo voy a hacer en la Comisión de Miami, luchar por el contribuyente. Si el contrato no es favorable para el contribuyente, voto no. Entiendo eso, actualmente usted... No tengo suficientes detalles. Yo creo que hay muchas preguntas que no tiene respuestas todavía. Estoy de acuerdo en parte. El negocio ha cambiado tantas veces, desde que se empezó hasta ahora, que no se sabe en realidad cuál es el negocio. Y yo estoy en esa misma posición. Yo quiero ver lo que entalla el negocio. Yo quiero ver lo que constituye el negocio. Yo quiero que acabe en el estudio de cuál va a ser la renta comparable para que sea justo. Pero sé una cosa, por seguro, lo que hay ahí ahora es un mal negocio para la ciudad de Miami. Entonces yo quiero ver lo que viene después de noviembre. Y es más, voy a ir un paso más adelante. Yo quisiera y sugiero que el voto este que se va a coger antes de noviembre, que no se coja, que se coja después de noviembre cuando entre o él o yo, porque vamos a ser los comisionados que vamos a estar encargados y tener que lidiar con esa responsabilidad. Así que yo pido, por favor, que ese voto... Ahí estamos de acuerdo. Que se espere ese voto para después de noviembre. ¿Cuál es la prisa? En cuestión a lo que ustedes ven que es el mayor reto en la ciudad de Miami, el mayor problema, ¿cuál sería? Trabajar en equipo. Hay ciertas cosas que hay que hacer en la ciudad de Miami. Por ejemplo, la creación de esa autoridad de vivienda pública, resolver el problema del transporte, la criminalidad en este distrito. Trabajar en equipo. Hay ciertas cosas que pueden hacer que todo el mundo está de acuerdo si no tenemos las personalidades y todo el mundo trabaja en equipo y vamos a avanzar esa agenda. Esa es la prioridad. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto? Bueno, yo creo que otra vez la seguridad, las calles limpias, todo esto son prioridades que son básicas para el individuo, para los residentes. Y yo creo que quiero trabajar en conjunto con el alcalde y con los otros comisionados. Siempre voy a estar abogando para el distrito de nosotros, para el bienestar del pueblo, del distrito de nosotros y también en conjunto con la ciudad, lo que es mejor para la ciudad. Pero creo que en el distrito de nosotros, especialmente, esta cosa de la seguridad pública es básica y es necesaria. las carreteras limpias y bien mantenido es también esencial y es necesaria. Entonces, es un grupo de cosas que hace falta porque son básicas. 30 segundos lo voy a dar a cada uno. Comence con usted. pues le toca terminar entonces al señor Gabela. Alex, dirígete a los televidentes. ¿Por qué deben de votar por Alex Díaz de la Portilla? Yo creo que ser comisionado no es fácil. Hace falta una persona con experiencia y la experiencia para resolver los problemas graves que tenemos en la ciudad de Miami. Fui senador estatal por 10 años, fui líder mayoritario del Senado, fui vicepresidente del Senado, también fui representante estatal. Traigo una experiencia en esta contienda que ningún otro candidato de este candidato no tiene. Creo que ofrezco mi experiencia, mi servicio. Siempre he sido un servidor público, siempre al lado del pueblo y seré una voz fuerte en esta comisión, una voz que se sabe lo que está haciendo desde el primer día. Miguel Ángel Gabela, diríjese a los televidentes. ¿Por qué votar por usted? Creo que ofrezco una diferencia que las personas quieren ver caras nuevas en la política, las personas quieren ver sangre nueva en la política en el sentido de que no sean políticos antes reciclados y con todo el respeto desde el mundo, yo soy un negociante toda mi vida, comerciante, empresario, y creo que tengo la habilidad de poder administrar correctamente para nuestro distrito y traer cambios para nuestro distrito, que el cambio se vea, que sea factible. Soy hombre, aparte de negocio, que tengo familia, he sido hombre de familia toda mi vida y sé lo que es mantener una familia, tener que proveedad por esa familia, poner comida en la mesa, dar una educación a los muchachos y creo que lo mínimo que uno debe hacer como comisionado es poder ofrecer seguridad en las calles y seguridad en las calles limpias. Muchas gracias a ambos por haber estado acá en el tiempo. Le deseo suerte a ambos y ya desde ahora les extendemos una invitación para después de la segunda vuelta a ver quién fue el ganador. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.